El educativo de Villanueva está inmerso en una gran polémica porque supuestamente está etiquetando a los alumnos que no van al día con el pago de las mensualidades. A primera vista, este pareciera ser un brazalete típico de un centro recreativo, donde las personas deben utilizarlo para acceder a todos los servicios. Sin embargo, en este caso en particular, no se trata de un centro de recreación. De acuerdo con una denuncia hecha en las redes sociales, estos brazaletes estarían siendo utilizados por el colegio Vida, ubicado en Villanueva, para etiquetar a los alumnos que van al día con el pago de las mensualidades y evidenciar a quienes están atrasados en los pagos, ya que el alumno que no porte el brazalete es porque no está solvente. La denuncia publicada en Internet resalta que si bien es cierto, los padres de familia firman un contrato y hacen un compromiso de pago con el colegio. Es denigrante y frustrante para los niños ser identificados de tal manera, ya que hay padres de familia que por una u otra razón pueden atrasarse en los pagos. También resalta que esta acción podría incurrir en discriminación y hasta propiciar burlas y acoso a los niños que no tengan tal identificación. Luego que se conociera la denuncia, el colegio Vida publicó un comunicado, también en redes sociales, donde indica que personas ajenas al centro educativo están mal informando acerca de las actividades internas de la institución y que el colegio nunca tomará una decisión para afectar a los alumnos emocional ni psicológicamente. En el brazalete claramente se lee Centro Cristiano Educacional Vida y la frase Solvencia del Mes.